Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien, te lo digo ya y te vi recién. Hola, me llamo Semi. ¿Cómo su familia sabe grabar la Navidad de Ciudad? Por lo general, acá nos juntamos, toda la familia se junta en un lugar y comemos por lo general carne, carne de vaca o de cerdo. Comemos mucha carne y cuando es Navidad, tiramos muchos, muchos flores de artificio. ¿Quién es tu estrella? ¿O que es el canal de Disney? ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? De Latinoamérica, es soccer. Y nada más, mucho soccer. Soy colega. ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu estrella? No, hay algo. Oh. ¿Quién es tu estrella? WOOOOO No, 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 no quiero que sea la verdad. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. No, no. Y se toma con esta pastilla, con estas tramas. Oh, like the straw has a filter built into it. Ya, lo tomas así, y siempre se tiene que ocupar bien. No, 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 no. Nacho, tengo un instrumento muy común en los océanos de los dos. Gracias. ¿Cuál es tu comida favorita? Se llama dulce leche. El color no es muy bueno, pero... Nosotros vamos a vender el caramelo. Bien, tiene dos favoritos. Creo que... ... ... ... ... ... ... ¡No hay nada más de hoy! ¡Vamos a estar con nosotros! ¡Mujer, repite tu canción! ¡Pones a los años, los años de mental! ¡Es que en mi corazón! ¡No hay nada más para recitar! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi madre no te hizo desear! ¡Que me morro que mi amor! ¡Viene el frío de cabeza! ¡No hay nada más para recitar!